Karen, grabamos ya, Karen, grabamos ya, Karen, grabamos ya, Karen, grabamos ya. Que estoy dándole una paliza a una franchuten, ya voy. Karen, grabamos ya, Karen, grabamos. Jolín, vale, ya voy, pero esta torre a las 5 streaming, eh. Hola chicos, empezamos otro día más con este Pixel 4K, como siempre con las mejores noticias de videojuegos. Yo os recomiendo un reportaje además que tenemos en MediStation sobre el pasado, presente y futuro de la realidad virtual. Con Project Morpheus y también con Oculus Rift. Ahora nosotros vamos con las noticias de hoy. Valve ha confirmado que Steam Controller, su particular visión del mando tradicional para las Steam Machines, no llegará este año, sino que se lanzará en 2015. El retraso viene justificado porque el estudio sigue trabajando en formas de ofrecer a los jugadores el mando más útil y completo del mundo. Y es que quieren que sirva para hacer de todo, pero claro, eso requiere tiempo. Porque jugar un juego de estrategia en un pad sigue siendo un imposible. Los responsables actuales de la serie Gears of War dicen que para que los seguidores de la licencia tengan confianza en el nuevo juego, tienen que cometer una traición. La traición de cambiar las cosas del sitio, de probar, de experimentar y de presentar cosas nuevas. Con estas declaraciones de Rob Ferguson, banda más de Black Tusk, estudio creado por Microsoft, para llevar adelante la saga, se extrae que es poco probable que veamos algo en el E3. A Electronic Arts se le filtra el nuevo juego de Battlefield. La saga de acción en primera persona tendrá una nueva entrega llamada Hardline, que correrá a cargo de Visceral Games. Silos parece de The Space y se lanzará este año en formato multigeneracional. Y parece que según la primera imagen, la trama versará sobre la batalla entre policías y ladrones. Desde luego, por lo que hemos visto, pinta bastante diferente al resto de entregas de la serie. Ultra Street Fighter en PlayStation 4 Parece que a Capcom se le han filtrado antes de tiempo los trofeos de Ultra Street Fighter en la versión para PlayStation 4. Está sin anunciar, pero este despiste se puede tomar como la señal más clara de su existencia. 7 millones de euros para lo nuevo de That Game Company La desarrolladora del artístico juego de PlayStation 3 tiene suficiente inversión para presentar un sólido y bello proyecto en máquinas actuales. A ver qué sale, que 7 millones son muchos millones. Nintendo será más pervisiva con los youtubers. La compañía japonesa prepara un programa de afiliación para aquellas personas que ganan dinero con sus vídeos. No conocemos detalles, pero desde luego que es una buena noticia para la comunidad nintendera. Está vibrando, está vibrando. Battlefield 4 suma micropagos. Y mientras, los rumores sobre un nuevo Battlefield siguen en la red. EA DICE anuncia el sistema de micropagos de Battlefield 4 mediante unos extras llamados Battle Packs, que también se pueden ganar jugando. Bueno chicos, como siempre leemos algún comentario. Tengo uno de YouTube de Manuel Arnez que pregunta ¿Van a hacer la transmisión de letras traducida al español? Bueno, no te preocupes que como en años anteriores vamos a hacer la traducción en tiempo real de las conferencias desde aquí. Sabéis que van a estar Enrique y Juan, yo estaré acompañándolos. Y en Los Ángeles también en directo van a estar Nacho y Fran, así que no os preocupéis. Por cierto, dejando de lado un poco la parte seria del E3, sabéis que ha surgido un hilo en el foro súper gracioso sobre GIFs del E3. Y que eso que todavía ni ha llegado. Así que si queréis comentar algo al respecto, sabéis que tenéis como siempre las redes sociales. Así que chicos, yo os dejo que llegue al tren del hype. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!